Ya tomó contacto con cercanos a Isabel Allende y se reuniría con la senadora en los próximos días. Anoche vimos como miles de personas marcharon en protesta por los 40 femicidios cometidos hasta la fecha aquí en nuestro país. Ni una menos movilizó a miles de personas en varias ciudades de América Latina. En Santiago la intendencia estimó en 50 mil los asistentes. El movimiento también se replicó en otras 21 ciudades de nuestro país. Una marcha que es el reflejo del sentir de muchas mujeres por conseguir cambios dentro de una cultura fuertemente machista. Pero que no es su primera lucha porque la historia ha estado marcada por hitos y mujeres que han logrado ampliar los derechos femeninos en nuestro país. Hitos que ahora revisamos en la nota de María José Soto. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! Más allá de ser madres, más allá de ser hermanas, más allá de ser hijas, también son ciudadanas, también son trabajadoras, también son políticos. ¡¿Dónde estabas? ¡Cuándo las carabas! Había un llamado a vestirse de negro a Yebi y lo hice, yo lo hice. El ir haciendo conciencia de que las mujeres, de que no se pueda abusar de ella. Algunos dirán que marcharon 80 mil, otros que fueron 50. En eso quizá no habrá certeza, pero la historia sí contará que fue una marcha hecha por mujeres y para las mujeres. ¡Quién ama, no mata, no humilla ni maltrata! Es esa misma historia que, varias páginas más atrás, está plagada de una búsqueda de derechos que hoy son parte de nuestro diario vivir y que cuesta creer que también las mujeres debieron pelear. Fue recién en 1877 cuando la mujer en Chile tuvo derecho a ir a la universidad. Eloisa Díaz fue la primera médico egresada. 38 años después, una ley permitió a las mujeres casadas poder administrar su sueldo. 24 más tuvieron que pasar para que pudiésemos elegir presidente. No sé, yo voté en 52 cuando los candidatos eran, a ver, me parece que era Pedro Enrique Alfonso Radical, Arturo Mate, Larraín, la derecha y el doctor Ibañez del Campo, Carlos Ibañez del Campo. Silvia Zublet recuerda con nitidez aquel día histórico. Tenía 29 años. Lo que recuerdo más que nada es que las mujeres se alborotaron tremendamente en ese tiempo. Inés Enrique es la primera diputada. El 53 llegaba a la primera senadora y por el lado tomaba fuerza el partido femenino chileno. Gracias a ellas es que recién, hace 63 años, nació la obligación de pagar asignación familiar a la mujer, la prohibición del marido de enajenar bienes raíces sin su consentimiento y la libertad de trabajar sin el permiso de éste. Era una participación más incipiente, pero no por eso menos trascendente y no por eso menos influyente, diré. Mi nombre es Marcela Adria Sola, yo soy la primera mujer ingeniera de la Universidad Católica. No se enteró hasta el primer día de clases que era y que sería la única mujer de toda su generación. Era 1960 e ingeniería no estaba preparada para esa llegada. No solo no tenía baño de mujeres, tampoco la posibilidad de que Marcela hiciera el ramo práctico de metalurgia. Y a mí no me dejaron entrar. No eran dependencias de la universidad, eran dependencias de unos padres, de unos sacerdotes. Ya no recuerdo qué sacerdote era. Y dijeron que no, que no podían ir mujeres. Pese a eso, su experiencia estuvo lejos de ser hostil. Lo mismo la de estas dos capitanes del ejército de Chile, que luego de ser comandantes y coroneles, estarán en condiciones de ser postuladas a general, la primera mujer con ese cargo, el cuadro de honor que no tiene dueña. Yo creo que todos alguna vez anhelamos con llegar a la cúspide de nuestra carrera, y ojalá llegar al más alto cargo, y estamos en eso. Podríamos cumplir cosas importantes para el país, en cualquier parte, no solamente en el ejército, la verdad. En el ejército, hombres y mujeres tienen los mismos sueldos. Las mismas oportunidades. Afuera no es así. Hemos avanzado, pero los desafíos parecen más complejos. O sea, necesitamos que las mujeres trabajen más en condiciones laborales protegidas, que ganen mucho más de lo que ganan, que enfrenten menos brecha en comparación con los hombres. Necesitamos que el trabajo no remunerado de la mujer sea reconocido socialmente. Y si antes el sueño fue votar, hoy lo es la representación. Porque si bien elegimos a la primera mujer presidenta, Hoy solo tenemos un 15% de alcaldesas y un 25% de concejalas a lo largo de todo Chile. Pero hay una generación nueva que construir. Una crianza más orientada a niños que sean tolerantes desde distintos puntos de vista. Y eso es otro aspecto en el cual hay que influir, que es el aspecto cultural. Y a estas marchas yo creo que apuntan a eso. Entonces, así como entra la ecología, como entra el respeto a la naturaleza, también debe entrar el respeto a la dignidad de la mujer. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Una lucha que ha durado siglos ya a estas alturas para las mujeres chilenas. Pero vamos a un hombre que le gusta a muchas mujeres chilenas. Sí, eso es cierto. Así se veía Luis Miguel.